Vamos a ver. 619 partido 2. El 3. Como este es más grande que este, se puede coger. ¿Y a cuánto cabe? A 3. Y ahora, 3 por 2. 6. Hasta 6. 6. 0. Bajo el 1. Ahora, 1 es más 5 que 2. Cuando este número que hay aquí es más 5 que este, 0 al cociente y bajo la cifra siguiente. ¿Qué? Y a las 19 entre 2, ¿a cuánto cabe? Me define entre 2. 9. 9. 9 por 2, 18 hasta 19. 1. 1. Acabó. Otra. ¿Vale? Tengo que unas 4. Venga. 627 entre 3. Como este es mayor que este, lo podemos coger. 6 entre 3, ¿a cuánto cabe? A 2. A 2. 2 por 3. 6. 6. ¿Hasta 6? 6. 6. 6. Bajo el 2. Ahora, ¿qué pasa? Que el 2 es más 5 por el 3. No cabe. Entonces, pongo 0 al cociente y bajo la cifra siguiente. Y 27 entre 3, ¿a cuánto cabe? 9. 9. 9. 9. Mira cómo se mueve, 9 por 3, 27 hasta 27. ¿Cero? 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 ¿Está pillando o no? ¿Otra? ¿Tú? Pero es que yo quiero que la hagas conmigo. Pobre un papel y hazla conmigo. Toma, toma. 837 entre 4. Como este es más grande que este, puedo coger 1. Oso entre 4, ¿cuánto cabe? 2. ¿Estás escribiendo? Sí. Escribe el 2. Ahora, 2 por 4. 6. ¿Cómo? 8. ¿Cómo? 8. Ah, vale. Agarra la burra de oso hasta oso. 8, 8, 8, 6. Cero. Ahora bajo el 3. Y ahora, ¿qué hago? Eh... Cero al 3. Cienciente y bajo el 3. Cienciente y bajo el 4. Como este es más chico que este, primero tenéis que mirar esto. Como este es más chico que este, cero al 2. Cienciente y bajo la cienciente. Y ahora, 7 entre 4, ¿a cuánto cabe? 7 entre 4. A... A 9. Mira cómo se mueve. 9 por 4. 9 por 6. 9 por 6. Hasta 37. 1. Acabó. La última. ¿Vale? ¿Vale? ¿Estás enterado? Sí. A ver si luego vayas a las 2 y media, me va a preguntar atrás. ¿Vale? 5 entre 5. 5 entre 5. Como este, igual que este, cabe. 5 entre 5. 5. ¿A cuánto cabe? 1. ¿1? 1. 1. 1 por 5 5 Hasta 5 6 Ahora va a dar un 3 Como 3 es más 5 que 5 0 al cociente Y vamos a dar un ciclo siguiente Y ahora 37 entre 5 ¿Cuánto cabe? 37 entre 5 A 7 7 por 5 7 por 5 35 ¿Hasta 37? 2 Se acabó